A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que según el Acuerdo Ministerial 09-2022, el ministro de Relaciones Exteriores en uso de sus facultades acordó dejar sin efecto el nombramiento de Sandy Anabel Dávila Sandoval, quien ejercía el cargo de ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en la Santa Sede. Sandy habría sido nombrada el pasado 22 de septiembre del 2021 en este cargo como representante de Nicaragua ante el Vaticano, quien ahora lo ocupará, Yara Sugey Pérez Calero. En la misma edición de la Gaceta, a través del Acuerdo Ministerial 13-2022, el ministro de Relaciones Exteriores acordó este nuevo nombramiento para Yara Sugey Pérez Calero en el cargo de la ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en la Santa Sede. El acuerdo surte efecto a partir del 3 de marzo del año 2022, reza la Gaceta. En el caso de Sandy, quien ocupaba este cargo, fue reubicada como la nueva ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Japón. Pero este no es el único movimiento ministerial. En la misma Gaceta se dejó sin efecto el nombramiento de Orlando José Tardensí en el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Ginebra, Confederación Suiza, quien habría sido nombrado el pasado 15 de diciembre del año 2021. Ahora este nuevo puesto será ocupado por Claudia Mercedes Pérez López, en el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Ginebra, Confederación Suiza.